Vamos desde ya a Venezuela entrando en calor con lo que respecta a la información sabatina en la rinconada, abróchense los cinturones que lo que le voy a estar indicando es información de categoría, información de lujo para que usted se llene en esta jornada sabatina en la rinconada, estructurada la jornada con un total de 9 competencias, punto de inicio, 1 y 30 de la tarde. Dejamos con información desde ya, asesoría, lo que está esperando la gente, lo que desea la gente, lo que le gusta a la gente a nivel nacional y a nuestros seguidores, especialmente esa información para Valencia y la rinconada, en este caso para la rinconada retirados oficiales. En la segunda competencia nos corre la número 5, Brillantísima, luego en la tercera nos corre la número 5, Camilucha, luego en la primera válida nos corre el número 9, El Adivino, en la segunda válida nos corre el número 10, Rubén, luego de ahí nos metemos en la séptima, cuarta válida nos corre la número 2, Censura, y la número 6, Pencu y Forever, número 6, y en la última el número 4, Doctor Caputo. Les comento que ya tenemos activada la 12-24, estará echando candela a Venezuela, información de lujo, información para conseguir en esta jornada sabatina en la rinconada, sábado 12 de agosto, donde estaremos matando la liga con nuestra información. Ya venimos con el bosquejo en el 5 y 6 nacional, ya venimos con la gran línea, que también ven al 5 y 6 nacional, y pendiente que por allí les traigo una gran información, un ejemplar, una yegua que no me gusta para obtener la victoria al estilo Valencia, con esa yegua Luna Emilia, que media Venezuela la jugaba, y yo les dije, no jueguen un centavo, que es la eliminada abierta para toda la afición a nivel nacional. Los invito desde ya, que envíe la palabra marcas al código 12-24, jornada sabatina, donde les tengo puro lomito, Venezuela, como en Valencia, al estilo Guaycatla, el que abonó 9-43, al estilo Canela, que abonó 744, como el retiro de Watermonton. Bueno, nos quedó la información de Canela como única asesoría en la palabra marcas, y les puse varias jugadas tumbatorre, Venezuela. Hay mucha vida, como la semana pasada, donde ganamos y conseguimos con Gran Vanessa, Mayoli, y el ejemplar Hispania. Así que, muy pendiente, abróchense el cinturón bien, porque les traigo información ganadora y de la buena. Activada también la palabra fijo, habrán ganando, no desventaja, Venezuela, clase de mega robo. Les tengo abriendo, es para gozar una bola tempranito. Van varios quitados allí, varios ejemplares que van a correr distraídos, y la carrera se la rellenaron a esta información que yo les tengo. Envíe la palabra fijo al código 12-24, activada también la palabra avión, con lo más fijo del día. Les puse un cohete, Venezuela, y es lo más fijo de la jornada. Un ejemplar que va rumbo a los clásicos, es un disparo seguro, y vamos a echarle un camión de bola a esta información. Saquen cartel y jueguenlo todo, todito, todo, enviando desde ya la palabra avión al código 12-24. Activada también, por supuesto, la información más fija del 5 y 6. Envíe avioneta al código 12-24. Bueno, en Valencia la retiraron, era la llego a Watermontón, que ya les comenté. Y por supuesto, en esta jornada, bueno, les puse una mega línea confirmada, y va en la cuarta válida. Es lo más fijo de las oficinas, y es gran rumor de cuadra. Para mí, les mete la recta, y lo que paga es sabroso, es divino. Venezuela, envíe la palabra avioneta al código 12-24. Va a ganar allí de manera contundente, como lo hizo VIP la semana pasada. También activada la palabra final, para que se lleven los acumulados en Valencia. Bueno, nos dimos colita con ese caballo Iván Fafá, que ganó de tiro a tiro. Y para la última sabatina, bueno, les puse una jugada tumba-torre. Es la jugada especial de cierre, y es la jugada de los millones. Bueno, se la puse en la última competencia, para que recojan completo. Y paga más de 3.000, más de 4.000, debe estar por allí, abonando esta información. Vamos a marcar la diferencia. Jueguen remate, tabla fija, y sus ganadores. Venezuela, envíe la palabra final a la 12-24, y envíe la palabra no, para la lista de los eliminados. Vamos con la información, el bosquejo, Venezuela. Venezuela, ya venimos también con la promoción del plan VIP, que mucha gente ha estado preguntando por este plan, cómo orientamos, cuál es la estructura. Ya les estaremos indicando detalles, para que estén allí, en el camino de la victoria, con nuestra asesoría. Primera válida, una primera competencia del 5 y 6 nacional, donde se les rinde homenaje al jinete ya fallecido Douglas Valiente. Bueno, se les rinde homenaje a través de un trofeo, y a mi manera de ver las cosas, ya en estos tiempos debiese ser una copa, por lo más mínimo, o un clásico, para uno de los grandes jinetes que ha dado la tierra venezolana. Este yoki ya fallecido, Douglas Valiente. No corre, el número 9 es la Divino, estaremos con el número 2, Copete, número 2. Un callo que es tremendo video, la monta excelente de Wilber León. Lo acompañamos con el número 3, Forrest Rose, número 3, Buscando los Buenos Divino. Lo vengo cazando, y lo he venido indicando en sus últimas competencias. Y el número 7, Don Salín, que es el favorito, que trabajó el kilómetro en 66, con remate de 12, 2, 2, 3 y 7. En la primera válida, en la segunda válida, no corre el número 10, Rubén. Aquí estaremos con la gran línea, Venezuela. Es el ejemplar que me gusta como regalo para toda la afición a nivel nacional, especialmente a nuestros seguidores exclusivos, que siempre están pendientes de nuestro microinformativo. Allí debajo del video, los que nos sintonizan a través de YouTube, denle al botoncito suscribirse, para que no pierdan allí la ruta de nuestros microinformativos para la rinconada. El número 6 de Greyful, número 6, un caballo que trabajó el kilómetro en 65, con remate de 13, los 1,278 y paró en 92. Este caballo le corrigieron un problema que tenía en su última. Yo lo indiqué como avioneta, el caballo fracasó. Ahora con ese problema ya corregido en el tope de sus condiciones y la manera como trabajo debe ganar de punta a punta. Bueno, de punta a punta no, debe ganar de poste a poste. Este caballo me gusta de atraco para que jueguen con total confianza en esta oportunidad. Llegando a la tercera válida, sexta competencia en el orden, carrera en 1,200 metros, estaremos con este número 2, Reggio, número 2, un caballo que reaparece, es tremendo video, Venezuela y su última, bueno, lo hizo bastante bien, mejorando del cielo a la tierra. Lo acompañamos con el número 6, Sun My Fire, número 6, un caballo que viene con varios ejercicios, su último el kilómetro en 65, echando candela, parecía un cohete ahí en la arena del hipódromo de la Rinconada, anda en el aire, este caballo que viene al debut, y el número 11, Don Pietro, número 11, 2, 6 y 11, mi trifecta en lo que es la sexta competencia de la jornada. Muy pendiente a aquellos que deseen nuestro plan VIP, activado y disponible para esta doble tanda en la Rinconada, sábado y domingo estarán ganando, bueno, billete a granel, porque la información que les traigo, la asesoría que manejo es 5 estrellas, y usted que nos está sintonizando, estará ganando sabroso con esa asesoría, por supuesto, en el plan VIP, contácteme, 0424-610-63-19, ¿qué les indiqué yo la semana pasada en la Rinconada? Bueno, fíjense, el lujo que se dieron nuestros clientes VIP, Gran Vanessa, más de 2,300, Mayoli, casi 2,000, Hispania, más de 1,100, Didrimel Angel, casi 1,000 bolívares, La de Luis, clase precisa de última hora, 930, bueno, paré de contar, Tamunangue, Vic Anthony, Special Selection, VIP, Bel Air, bueno, una gran cantidad de informaciones para que usted asegure su billete, su dinero, Pero estamos en tiempos de crisis, y no de ningún tipo de ventaja, Regalándole el dinero a los banqueros allí, jugando ejemplares que no tienen chance, Así que afíjese al plan VIP, solamente trabajamos con transferencias bancarias Durante todos los fines de semana, tengo BOD, y tengo Bicentenario, Si usted tiene un banco diferente, y tiene la posibilidad de hacer transferencias, No se preocupe, usted la hace, y me envía el capture vía WhatsApp, Y automáticamente a lo que yo chequeé, lo colocamos en el sistema VIP, En nuestro grupo VIP All Star, para que se dé banquete allí con la información, 0424 6106319, y se lleve los favoritos eliminados también, Porque ante la primera le indicamos el boquejo, el mensaje de voz, Las marcas, los eliminados, los retirados, los mejores trabajos, Los mejores ajustes, las posibles jugadas claves, y en el carrera a carrera, Bueno, nada más que lo ponemos a disparar, en 4 o 5 competencias, Incluye los acumulados, e incluye también, bueno, Lo que es la información más fija del día, 0424 6106319, Solamente para jugadores que juegan, bueno, valga la redundancia de la palabra, Grandes cantidades de dinero, y si usted juega poco, Y desea asegurar su inversión, bueno, también tiene la posibilidad, De acceder a nuestro plan VIP, 0424 6106319, Nos metemos en lo que es, la cuarta válida, El segundo bloque del 5 y 6 sabatino, Nos corre la número 2 censura, y la número 6 pencu y forever, Aquí estaremos con la número 3, Pia Cinza, Número 3, una yegua que es tremendo video, Esta yegua, sin duda alguna, es una de las grandes favoritas, Una de las grandes yeguas a ganarse en la competencia, La acompañamos con la número 8, Miss Libertad, Una yegua que voló en su briseo, 849 con remate de 12-2, Y paró en 63, viéndose muy bien en silla, Y la número 9, Summer Princess, Número 9, 3, 8 y 9, En la séptima cuarta válida, Les echo un cuento, aquí va la avioneta, Envía avioneta al código 12-24, Es lo más fijo de todo, el 5 y 6 nacional, Y paga sabroso, paga divino, Esta información, al estilo Gran Vanessa, El pasado fin de semana, Vamos a lo que es la octava, quinta válida, Una carrera bastante atractiva, Aquí estaremos con el número 3, El caballo Ponchillet, Número 3, un caballo que, Bueno, sin duda alguna, Se ha visto muy mejorado en su condición físico-atlética, Él en su última, bueno, fracasó, Estrepitosamente, Pero para esta oportunidad, disculpen, Van a tener que matarlo, A este que conduce, Ciprianito Gil, Lo acompañamos con, El número 5, Príncipe Esnaldo, Número 5, un caballo que, En su última, hizo buena actuación, Luego de haber fracasado, En una carrera donde no tenía nada que buscar, El segundo paso, La triple corona nacional, Y complementamos con el número 9, Raja, tabla 3, 5 y 9, En la quinta válida, Y llegamos a la última, Donde ya les tengo activada la jugada, Tumba Torre, Paga más de 4 mil, Venezuela, Envíe la palabra final, Al código 12-24, Y aproveche, Si tiene Digitel, O tiene Movistar, Aproveche este momento, Para que envíe la palabra marcas, A la 12-24, Y se lleve allí, Informaciones de lujo, Marcas que pagan excelente, Como Hispania, Que abonó 1,186, Como Mayolí, Que abonó 1,955, Envíe la palabra marcas, A la 12-24, Envíe también la palabra avión, Es lo más fijo del día, Venezuela, Y gana galopando, Activada también la palabra avioneta, Como lo más fijo del 5 y 6, Y activada la palabra fijo, Para comenzar ganando, Para comenzar ganando, Y se los digo, Se los digo de antemano, No es el parrandero, Venezuela, Nos vamos con una jugada especial, En la primera, Y más de uno va a quedar allí, Loco, Pero loco, Del gran billete, Que se va a meter en los bolsillos, Porque van a conseguir sabrosito, Y tempranito, Envíe la palabra fijo, Al código 12-24, También activada la palabra no, Para que se lleve los eliminados, De lujo, Como el pasado fin de semana, Que les indiqué, Eliminada, A la yegua bellacerata, Eliminado copete, Donapiu, Catador, El afán, Dilela, Muti, Moni, Pacman, Y una tal Betania, Que todavía la están buscando, Envíe la palabra no, A la 12-24, Hay 8 eliminados, Venezuela, 8 grandes favoritos, Que no me gustan, Para obtener victoria, Y los que más destacan, Son, El de la quinta, Y sexta válida, Y también, Por supuesto, Allí disponible, Nuestro plan VIP, Por el 04-24-610-6319, Para esta jornada, Sabatín en la rinconada, Lo que les tengo, Bueno, Es jamón, Pero ahumadito, Jamoncito ahumado, Para que coman divino, Porque la información, Es un lujo total, Y manejo un especial, Que bueno, Es para poner, Full equipo la nevera, Para que la ponga, Hasta la boca, Así que, 04-24-610-6319, Es nuestro punto de contacto, En el plan VIP, Para que yo lo asesore, Allí de forma, Directa, De forma ganadora, En la última competencia, La superfecta de cierre, A través, Nada más y nada menos, Que del número 5, Tiz Hero, Una carrera, Donde no correrá, El número 4, Doctor Caputo, Lo acompañamos, A este caballo, Tiz Hero, Con el número 8, Mister Estelar, Número 8, Un caballo que, Es tremendo video, El número 11, El monje, También, Caballo que corrió, Muy enredado en su última, Y el número 12, Pablo Magno, Que en su última carrera, Parecía, Parecía que arrancaba allí como un trueno, En los tramos finales, Pero, Se quedó en atropellada, La brisa lo devolvió, 5, 8, 11 y 12, En la última carrera, De la jornada, La eliminada, Cuarta válida, La número 10, Guantanamera, Número 10, No me gusta, Para obtener, La victoria, Un lujo total, La información que tenemos, A través de la 12, 24, Para que consigan, En esta jornada, Sabatina, Que promete, Que veo clara, Venezuela, Veo el panorama, Completamente despejado, Para que, Ganemos, Si gano yo, Ganan ustedes, Si ganan ustedes, Gano yo, Lo importante acá, Es que ganemos todo, Que el pueblo consiga, Porque, Por ahí hay más de uno, Estoy seguro, De los que nos están, Sintonizando, Hay más de uno, Por ahí que anda, Mamando y loco, Y bueno, Ni siquiera, Para un almuerzo tiene, Pero va a conseguir, Sabroso divino, Con la información, Que tenemos, En el código 12, 24, Y en el plan, VIP, Un precio, Bastante accesible allí, Para que usted juegue, Con nuestra, Orientación, Repetimos allí, Los retirados oficiales, Segunda carrera, La número 5, Brillantísima, No corre, Tercera carrera, Camilucha, La número 5, Cuarta carrera, El número 9, La divino, Quinta, El número 10, Rubén, En la séptima, La número 2, Censura, Y la número 6, Pencu y Forever, Y a la altura de la última, El número 4, Doctor Caputo, Un gustazo para mí, Haber estado compartiendo, Con toda esa legión, De seguidores a nivel nacional, Bueno, Siempre pendiente, Siempre me escriben por allí, Me llaman, Y me dicen, Que siempre están atentos, De nuestro micro informativo, Mil gracias, Para todos ustedes, Que siempre, Nos están siguiendo, Siempre aportando, Ese granito de arena, Si no es por ustedes, Yo no hago esto, Lo hago porque ustedes, Necesitan ser orientados, Y de gran manera, Como debe ser, Es por eso que trabajo allí, Arduamente, Para que usted reciba, La buena información, Así que me despido, Deseándoles muchísima suerte, No olviden, La eliminada, Guantanamera, Y la línea, De Greyful, A la altura, De la segunda, Válida, Muchísima suerte, Válida, 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 Válida,